¡Prepárate porque esta plataforma te hará explotar de pies a cabeza! Desde aquel día que la besé, no sale de mi mente, quiero tenerte conmigo aunque sea cinco minutos más Pero sabías que yo podía perder, perdí, 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 perdí por ti bebé Pero sabías que me podía perder, perdí, 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 perdí por ti bebé Solo te quiero a ti y de tanto buscarte a ti Yo me perdí y no sé cómo acabe así Perdí, 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 perdí por ti bebé Desde aquel día que la besé, no sale de mi mente, quiero tenerte conmigo aunque sea cinco minutos más Pero sabías que yo podía perder, perdí, 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 perdí por ti bebé Pero sabías que me podía perder, perdí, 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 perdí por ti bebé